¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú ¡Ay! ¡Qué bonita espada de mi abuelito el coronel! Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a que jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido que hacer ruidito al caminar y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas Lo quiero abrir A los niños en estos tiempos Los mismos cuentos les gusta oír ¡Suscríbete al canal!